El inicio es el Señor Jesucristo Porque no hay nadie como Él Y no habrá nadie como Él Él sigue siendo el mismo de ayer y de hoy Y Él seguirá siendo el mismo de siempre Por los siglos y los siglos Dile Señor Dile al Padre Contame tu corazón Llena mi corazón, llena mi vida Que tú estés conmigo, diga al Señor Vamos, levante su mano Cierra sus ojitos, diga al Señor Lléname, lléname de tu Espíritu Tú eres el centro Nada importa más Que tú Todo el universo Todo el universo Gira en ti Gira en ti Jesús Tú eres el centro El centro del universo Y el centro del universo ¡Gracias! 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 Desde el principio hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo El centro de tu eres Jesús El centro de tu eres Jesús Desde tu sello y hasta el fin Tú has sido y siempre serás tú Tú eres el centro El centro de tu eres Jesús Todo el universo Y el centro de tu eres Jesús El centro de tu eres Jesús El centro de tu eres Jesús Tú eres Jesús El centro de tu eres Jesús Y el centro de tu eres Jesús El centro de tu eres Jesús Y el centro de tu eres Jesús El centro de tu eres Jesús El centro de tu eres Jesús Y el centro de tu eres Jesús El centro de tu eres Jesús El centro de tu eres Jesús Él solo se entregó Él solo se entregó por amor a nosotros Él solo se entregó por amor a nosotros Aún siendo pecadores Él se entregó por ti y por mí Y por qué a veces cuando estamos en la presencia del Señor Señor No le entregamos nuestra adoración con todo el corazón A veces nos da igual al estar en este lugar Pero déjeme decirte Pero déjeme decirte Cuando pasas por momentos de pruebas De enfermedad De enfermedad Es donde ahí cuando te das cuenta Que quieres estar en la casa del Señor adorando al Rey Es cuando quieres que alguien esté a la par tuya Diciéndote que aquí estoy para darte mi mano para sostenerte Por eso muchas veces digo Cuando estamos en la casa del Señor Es una oportunidad que nos da el Señor Y hay que adorar al Señor con todo el corazón Porque aún Aún siendo lo que somos Él nos ama Él nos ama con todo su corazón Alguien le puede cantar al Rey Diciendo que nos ama Diciendo que nos ama Que nos ama con ese amor tan perfecto Y del Padre Oh,o,o Oh,o,oh Dios te ama Y siempre está Por tus brazos abiertos a ti Dios me ama y su amor es grande incondicional Dios me ama y su amor es grande incondicional Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos Para que tú regreses al redil del Señor Para que tú regreses a los brazos del Señor Si te has alejado de Él regresa y dile Señor que aquí está mi vida Y te voy a adorar con todo el corazón Dile Señor, denle ese aplauso al Rey de Reyes Y le canta el Señor Vamos a gobernos, a gobernos con el corazón Aún se lo sé, porque también no sé Si estoy perfecto, aún sin eres hermoso Si yo estoy fuerte, si hoy estoy en pie Si yo estoy débil, si hoy estoy caído, él no me deja cantar Sin su amor, sin su corazón, Dios sería feliz Dios me amó tanto, entró a su hijo para morir en mi vida Dios, me amó tanto, tu amor es tan grande y confesional Dios, me amó tanto, no habrás tango, tus brazos abiertos a mí Él siempre está con sus brazos abiertos, esperándote, esperándote Aún siendo así, como pecador, no sé a ti Siento imperfecto, aún sin merecerlo, no sé a ti Si yo estoy fuerte, si hoy estoy bien, no sé a ti Si yo estoy débil, si hoy estoy cabido, eso me deja cantar Sin su amor, sin su amor, no sé qué sería de mí Si yo estoy tanto amor, entrego a su hijo para morir en mi lugar Y Dios, Dios, tu amor es tan grande y condicional Y Dios, Dios, tu amor es tan grande y condicional Y Dios, 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 tu amor es tan grande y condicional Y Dios me ama y siempre está con tus brazos abiertos a ti Gracias por ese amor, gracias por ese amor Porque tú no sabes a pesar de lo que no somos Que bendita presencia del Señor que está en este lugar Yo no sé cuantos están gozando de la presencia del Señor Que privilegio nos da el Señor de poder estar en este lugar De poder cantarle al Señor y servirle al Señor Y que mejor hacerlo con todo el corazón mi hermano Bendecimos la vida del pastor de esta amada congregación A todos los jóvenes, la generación emergente Donde están esos jóvenes con esa fuerza Que levanten la mano y digan fuerte amén al Señor Aleluya, gloria al Señor El Señor nos ha amado con amor eterno hermanos Siéntase dichoso de ser hijo de Dios Estamos en la casa de Dios Dios hermano se mueve ahí donde estás Yo sé que el Señor ha hecho obras grandes Cuando el profeta estaba predicando Yo estaba atrás de esas bocinas Desde ahí se sentía la gloria de Dios Yo les pido en esta noche hermano Ya nos queda un momento Yo les invito a que se pongan de pie Ya no te acuses más Sabes lo que quiere el enemigo Te dice Tú ya no tienes perdón A ti nadie te quiere Un día a mí así me dijo Hasta me lo dijo así De cara a cara Diego Mi estatura tenés Me dijo Pero yo le creía al Señor Y la propia familia creía en mí Pero había alguien que estaba creyendo en mí Había alguien que estaba creyendo en mí Me estaba viendo Y me hablaba y me decía Yo, yo te voy a abusar Yo te voy a abusar Hace 21 años y lo estoy viendo Lo que Dios hace con el hombre Lo que Dios hace con la persona Contigo mujer Lo voy a hacer el Señor Joven, señorita Que estás en esta noche Siéntate libre Libre, libre, libre La gloria de Dios Se mueve en este lugar Su presencia está aquí Dice Precio Su hacer Raudar Delivieto No me No me No me No me Vamos Solo de Jesús Una vez más Dile Precioso Ser Dile Dile Viento 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 Solo de Jesús Ser Viento Oh como se mueve la gloria de Dios El río de su Espíritu Santo Te sigue llenando Te sigue llenando Te sigue llenando Te sigue llenando Tú que has viajado para estar en esta noche Dice Dios Yo Yo te voy a restaurar Te voy a restaurar Voy a bendecir tu casa Tu familia Tu negocio Tu trabajo Y razón Tiene llenando Perdón Solo de Jesús La sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús La sangre Y un nuevo corazón Precios Se mandan Vuelve Por lo mal No hay otro mal No hay Solo de Jesús La sangre La sangre de Cristo La sangre de Cristo que te lava La sangre de Cristo que te sana Sea lo que sea Todo diabetes Todo tumor El Señor te puede sanar Todo hace único en esta noche Fuego de Dios cabe sobre tu vida Crea, crea en el poder de Dios Aquí está su espíritu Se mueve en la gloria de Dios 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 Y un nuevo corazón Y un nuevo corazón Solo de Jesús Solo de Jesús Dígalo con todas tus fuerzas Preciosas Preciosas Solo de Jesús Solo de Jesús Solo de Jesús slávanos Pelávanos más Lívenanos más Purifícanos más Llega, llena tu vaso Toda contaminación se va de tu vida Fluye, fluye, fluye Un poquito más, un poquito más Gloria a Dios No te quedes ahí apláudele al Señor Apláudele al Señor, apláudele al Señor Que sus aplausos se conviertan en adoración delante de Dios Que sus aplausos se conviertan en adoración Recíbalo Dios, recíbalo Jesús Termine adorando al Señor, termine siéndole gracias a Dios Es el tiempo perfecto de Dios en que estás en este lugar Es el tiempo de Dios Puedo sentir que a algunos les costó llegar en este lugar A algunos el enemigo puso tantas cosas Pero hoy estás en victoria, dice el Señor Hoy estás en victoria, dice el Señor Hoy estás en victoria, dice el Señor Con este canto terminamos Con que adoramos Jesús Gracias al Señor Con sus lágrimas Semblaros Con regocitos se quedan Donde sus lágrimas Semblaros Hermosas plantas crecerán Y ahora tu voz cantando Andas no irás Y ahora no irás Pero feliz No te verás Andas no irás Y ahora no irás Pero feliz No te verás Cuántas veces has llorado Cuántas veces has sufrido Pero el Señor no te ha dejado Él está contigo Aleluya Y ahora no te verás 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 Las semillas son las que eran frutas de misión Cansaron a la ciudad y ahora dirán Pero feliz no serán Cansando ya y ahora dirán Pero feliz no serán Jesús Señor, Jesús Amor, Jesús Cristo Te adoramos, te adoramos Gracias Señor Siéntense mis hermanos Dios los bendiga Amén 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 No sé cuánto se están sintiendo de la presencia del Señor Levanten sus manos y dile Señor Aquí está mi vida Aquí estoy Dile Señor usa mi vida Usa mi corazón Que entreguenle tu adoración Dile Señor Adora Señor Adora Oh adora Dile Señor Todopoderoso Vives en mí Oh Vives en mí Estás aquí No seré igual 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 Te amaré, te adoraré, te sentiré, te rendiré, te amaré, te adoraré y me serviré. Tú que haces parte de nosotros, Señor, y tú que nos cansamos de darle la gloria y la honra. Porque sólo puede ser, porque sólo puede ser, Señor. Señor, y tú que nos cansamos de darle la gloria y la honra. Señor, y tú que nos cansamos de darle la gloria y la honra. Señor, a veces como humanos nos sentimos débiles, a veces nos sentimos solos, pero es cuando el Señor te dice, yo estoy contigo. Y Él nunca nos deja solos. ¿Cuántos necesitan más del Señor en esta tarde? Yo sé que cada uno de nosotros, de los que estamos acá, necesitamos del amor del Señor. Necesitamos de la paz del Señor en nuestros corazones. Necesitamos que Él nos llene en todo momento. Yo quiero que se ponga un poquito, un momento de pie con nosotros en esta tarde. Vamos a terminar adorando al Señor con todo el corazón. Así use sus manitas con nosotros y vamos a decirle al Señor. Señor, yo quiero más de ti, quiero más de tu presencia. Le vamos a decir a nuestro Señor en esta tarde. Bríndele palmas al Señor y le cantamos al Rey. A ver, acompáñenos con tus manos adorando al Señor. Que nos escuchen en este lugar que estamos adorando al Rey. ¡Decide! 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 Quiero más en tu imprescindible Tú eres la vida Y yo vuelvo al pastor Tú eres la vida Y yo vuelvo al pastor Separado de ti Separado de ti Señor no tengo vida Porque separado del Señor Nada podemos hacer Pero con el todo lo podemos Porque el Señor nos fortalece Cantemosle nuestro primer amor Él es nuestro único amor Y nuestro amor verdadero Mi primer amor Eres tu Jesús Mi amor Anhelas agradarte Mi primer amor Que son Y mi amor A todas Y agrandarte Quiero ser fe a ti, Señor Quiero ser todo lo que esperas de mí Te deja la vida Quiero ser fe a ti, Señor Quiero ser todo lo que esperas de mí Amante de palabras Quiero ser todo lo que esperas de mí Amante de palabras Quiero ser todo lo que esperas de mí Amante de palabras Quiero ser todo lo que esperas de mí Amante de palabras Como ser todo lo que esperas de mí Amante de palabras Pueden tomar sus lugares, mis hermanos y más tarde vamos a seguirle cantando. Gracias por ver el video.